Música Música Buenas a todos, y bienvenidos hoy a un gameplay de Dumbarrack Zone, que es un guad que jugó un tías. Dumbarrack Antonio Dumbarrack Antonio Dumbarrack Antonio A ver a Antonio Dumbarrackilla 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 ¿Quién es Antonio? Antonio, el de toda la vida Antonio, el que lleva los huevos por la ventana Antonio Se agarra una yellow key, papa Como mola este guate, eh Pero me recuerda a Beautiful Doom xD Pero me recuerda a Beautiful Doom xD Esta guapo, no? Que guapo, que guapo It's beautiful, it's true Parece una rata Parece una rata No, niño rata No, te parto una yanti No, te parto una hurrata Que te parto una vertebra 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 Que te parto una hurrata, esa es la primera descripción que vi en mi vida Te parto la hurrata Que te parto todos los huevos Tu golpe Que te destrozo de un golpe Que te rompo los vertebra Te parto una silla de ruedas con un dedo estúpido Con un dedo te dejo con silla de ruedas Y paralítico Te parto la hurrata Te destrozo toda la vida con una uña Te destrozo toda la vida con una uña Ok, Rodocopia se exitó Me empujaron tío, me caga con todo No, tío Que hijo de... Rodocop se emocionó ahí Voy a empezar a empujar tío Ya me di cuenta que hay que Rodocop Rodocop se emocionó, se puso cachondo El Robocop El Robocop y el Michael Jackson El Michael Jackson, el Robocop y el Breaking Dance Y el Breaking Dance Y el Breaking Dance Ay, en serio, ahora me di cuenta de que el muñeco podía saltar, LOL LOL Ven, ven, ven Santiago que te quiero dar un empujito Que perro No, hijo de perro No, me caí puta mierda hijos de puta Santiago no te escucho Que LOL Y su de puta el ultimetrolio Si, a mi me por... Nunca se me hacía llorar, en serio 9 centímetros de dildo Eh, de dildos De polla de goma para todos Eres un dildo Eres una polla de goma Es un condón usado, basura Eres un condón usado Que le pones tío, cochino Que te crees un condón L-L gay, fuera No, 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 no Entró Osama Bin Laden ¿Qué? 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 Osama Bin Laden tío Osama Bin Laden Llámela a la CIA, señor presidente Señor presidente No, 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 no O sea, si no nos mandas 5 aviones a la casa a destruirnos Toda la vida Osama Bin Laden Tío que, que se burlan La gente que murió en el 2001 LOL No, nadie se está burlando Que se nos manda a tocar los cojones ¿Quién? Si, me chinguen la vida, en serio O sea Ya, estamos bromeando No, nadie se burla Si, si, o sea, nadie se está burlando De nada Ya, pero que No, es broma No se lo tomen en serio No se lo tomen en serio Viva la comunidad Viva la comunidad du Mera A mí me muero de nuevo Serán hijos de puta Que se insultan Que basura de personas Serán hijos de puta ¿Eh? Se va a bombar Mira mi huevo Mira mi huevo Comunidad du Mera Comunidad du Mera Esto te va a du Mera Esto te va a du Mera Esto te va a du Mera Se llama Dumerea Esto te va a du Mera Te cago en el puto Lgamer Lgamer deja de molestar y juega Eh, está bien, está bien, está bien Maures socio Tío No me enteras amigo Fuck Fuck boy Fuck the police Madafaka Fuck the police Dime suicidio tío Que emo A ver Que emo tío Que emo tío Que emo tío No me vaya a empujar No me vaya a empujar No vale empujar eh Eso ahora no vale empujar Que basura No, no, no Vayan a empujar Tío que eres una basura Yo no pica nada Yo estoy yo Hoy está Santiago y Rodocopo Ese es el video más épico del universo Esto es Rodococo Rodococo Me voy a cambiar el nombre de usuario de ese tío Rodococo Rodococo Y su amigo el más delicioso Mi nombre es Rodoco Y me muero, me cargo una pinche pinta Masagrosongon Masagroson Tío 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 Pendejón Deja de ser mi Que son mis tíos o que? Deja de ser una pinche puta No, me cago por todo LOL, quien es ese Santiago? Ya está el Legamer dando la moral Además te manesmiti Ya no, o sea el Si eres tú que está disparándome Huevón No, te lo juro que no eh Yo soy el rosadito Yo soy el rosadito No vaya a empujar No vaya a empujar El Legamer Yo soy el rosadito Yo soy el más masculino de todos, el rosado Igual está empujando el Big Lab Relaje la pelvis La pelvis Relaja la pelvis de atrás Relaja la pelvis de atrás Relaja la pelvis Relaja la pelvis ¿Cómo me caigo? Pero que pinche mierda de mapas este ¿Dónde pasó? Tío que ya Tío que no aprecian el esfuerzo de los creadores del DMAI Oh, este tío que son los violentos Que suculencia tío tienen Alguien dijo suculencia ¡Salta! 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 ¡Ah! Ahí, 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 ahí Pero miren, te ligue a todos tío ¡No, no, no, no! ¡Está más lagueado que mis tetas! ¡Está más lagueado que mis tetas! ¡Está más lagueado que mis tetas! Y nos empuja a todos Es gracioso porque dice teta Es gracioso porque No, si siguen empujando En serio, les destruyo la vida con un solo EO ¿A dónde están? Le destruyo la vida Le vomito la vida Te perforo la vida Nuestra expresión era, Matías, te vomito la vida Te vomito la vida ¿Quién está empujando? Te vomito la vida Te destrozo la vida Te perforo la vida Este mapa deberían bloquearlo de empujar, tío Tío, porque es una violencia Debería traspasar Traspasar las balas Exacto, tío Que no haya fuego O sea, se puede traspasar a los jugadores Pero no a las balas Me cago en la puta No, no, no Me cago en la puta Joder, tus enemigos se quedan en falta Me cago en tío, que ajo de la No Gracias compañero Gracias compañero Esto está siendo muy grande ¿Qué? Macho Compañero 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 Compañerito Compañero Compañero ¿Cómo estás amigo? Ayuda a Osama Bin Laden a brincar, tío ¿Quieres droga? Ayuda a Osama Bin Laden a brincar No, tío Mierda, que la acta Tío, me cago en todo ya, en serio A ver ¿Dónde estáis huevones? Pero sois unos chingomiles ¿Cómo estás? ¿Tú pebón, tío? Lol, chingomiles Soy un chingomil de los chingomiles ¿En serio? Ah, qué maldito Soy el chingomiles Del chingo Del chingo Del chingo Del chingo Del chingo Él es una sensación Él es una sensación Hay una sensación, una sensación Don Kiko es una sensación, tú no eres ni la mitad Tío, qué maldito No hace monadas Qué maldito Qué maldito Matías, Dios mío Tío, qué se volan a sus amigos Qué maldito Que me dice que estoy mal Dice que estoy maldito Que me dice que estoy maldito Que me dice que estoy maldito Que asco de mi zona ¿Tú cómo reviviste? Fuera Vamos a ponernos Tío, tío, me quita el verse Eh, me encanta la roca Que como lo suma vilada Ya Tíralo abajo Tíralo abajo Álvaro Clem Quién está disparando ahí Quién es el bebé del campeón Bueno, que voy a ponerme otro nombre Igual No, a ver Te estás peludo No, y me caigo por reírme Yo te pongo Digo que me caches una maldición Nos van a banear de Tandrono Por nombres privilegiados Tecitas Tecitas Hijo de tu madre Se conectó Mr. X ¿Quién es Mr. X? Ay, yo Ese no es el que salía en los Simpsons El señor X ¿Quién es? Sí El Mexititz Mexititz Ahora no sé qué hacer con mi vida En serio Ah, mierda ¡Sucídate, tío! No sé qué hacer con mi vida No sé qué hacer con mi vida Pobrecito Pobrecito Tan mal estás Mira lo que pongo ¿Qué? ¿What? Tío ¡No! Jordi Wild Jordi Wild Era mi nombre Jordi Wild Jordi Wild Jordi Wild Jordi Wild No sabía hablar Eso, ya tengo mi nombre Tío Blasfer ¿Qué mal es? Tropelite de trash Lástemo ¿Quién es Jordi Wild? Yo Es Mira Mira lo que te pongo Es una sensación Eso se va a volver un nuevo meme Que te crece una sensación Es una sensación Vamos a ponernos El que la rompe No, le están disparándole ahí al A mí A su padre Sí Es el opinladen este Che hueva Adiós Ahí está mi Ahí está mi super nombre Adiós Adiós Jesucristo Superstar, ¿qué? Jesucristo Pero voy a poner No, pero soy el único Que tiene nombre normal ahora Oh, Antonio HD Jesucristo es una sensación Es que me da paja cambiarme, tío Mira mi nombre Antio Noche ¿Qué coño conno? Antonio H.E.777 Mira, mira mi nombre, mira mi nombre Mira mi huevo Jorgito 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 El niño raro Mira mi huevo A ver, acabamos este mapa O nos hacemos un calbot, please Por favor, un calbot, please Eh, yo lo acabo Ese verde sobre esta Mira, no se jode A ver Papa frita Rafa, papa frita Espera Papa frita Espera, por Dios Razón, papa frita Cala, cae la boca Jorgito Jorgito Meneíto, tío Map 0, 4 Razón ¿Cómo me da Razón Cacho basura Mira mi huevo Votar Ahí Cacho Cacho basura ¿Cómo que no mapanociste? Pero no seas bien pinche puta Basura Basura Ahora Ahora Mira mi testículo Mira mi testículo Oh, mapa 4 era cortito Sí Pero quiero que ¿Por qué estamos subiendo un vídeo? Si no, claro que lo continuábamos jugando Por todo Darnia Darnia Razón Papa frita Pasado, vamos Papa drita ¿Qué escribís, tío? Papa drita Al fin, tío Tritaloni Vamos a otro mapa, joder Papadrita Vámonos Vámonos Salseo, salseo 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 Este es el mapa de las pautas Tío que parecen estúpidos Parece Se copian al Pubius En realidad No parecemos Los somos En realidad En realidad En realidad En realidad En realidad En realidad Digo que ya lo admiten Hombre Al menos Tenemos sentido del humor XD Claro Vamos a estar margados Hijos de la pinche Hijos de la pinche Hijos de la pinche Yo me muero Dos viles, tío Que mierda Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío No Sálvame Ay, Dios mío Deja de ser un Dios mío Dos archiviles Dos archiviles Dos archiviles Dos archiviles Vamos a ponerlo Aquí algo Archi 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 Niga Dos archiviles Archi alfa Yo que sé Dos archiviles Mira mi nombre, tío Que es un hombre Pero Está en la concha Que puñeca Que puñeca Que puñecero De p... Que puñeca Que puñeca Los nombres son la hostia Basura Adiós al pile, basura Vamos a los revenants esqueléticos Vamos, ayuden todos a matar a los revenantos Eh, ahí voy A las basuras No tengo balas Mierda Qué mierda Los balas Tío que eres una basura No tienes bala Basura Mira lo que pongo a Z Puta madre A ver qué pone No me insultes Puta basura Ya me la otra puta basura Ya me muero, tío Siberantoni Es que es la concha seca La concha seca No, pero no tengo balas La puta Ahora sí, ahora sí No tengo balas Hijos de la pinche Hijos de la pinche Puta madre Bien Hijos de la puta Pinche bien Hijos de la... Oh, miren los acueductos También Los acueductos de los pinches Los putas Sí, ya te están Pero Los pinches Ya tengo mi nombre definitivo Ese me lo dejo Todo el día Mierda, me mataron El techo malvado El techo malvado Tío, que el techo no está bien decorado Porque no hay techo, estúpido Vamos, ayude No, ven No marches, baile Vale, gracias Ya, yo soy ese que estaba ahí Gracias, Rodococo420 Yo y Mekas Mantamos aquí Sí, somos los fucking bosses, Madafika 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 en troquicblos Tienes Ahora hablo ruso Pero El bile nada más me ataca a mí, tío Que mierda No, me ataca a mí también Me ataca a mí ahora Tío, que el bile es racista Tío, que el bile es un racista de marines Solo ataca argentinos Perdón Solo ataca argentinos Ah, shit Hostia Solo ataca argentinos Tío Tío, que puto Matías Que te burlas de Argentina Yo soy argentino ¿Quién es rosado? No, no, nadie se copia mi color, en serio Tío, que eres un rosado Hay otro rosado Que hijo de perra Lo voy a mandar por ser rosado también Igual es tu ordenador No tiene el brillo bajo Tío No tiene el brillo bajo Tío Tío, deja de ser depravado de los colores Tío, deja de ser depravado de los colores No jodas No jodas Sii No voy a hablar en inglés entonces Y después se quejan Tío, que hablas en baño No, va a tomar por culo Venga, por dónde hay que ir Me cago en todo Me cago en la concha seca Me cago en la concha seca Me cago en la concha seca Tengo que ir por acá Por la estuveria Pero mierda, no mueve Ah, está por punto. ¿Puedes decir tu bonita? ¡Hijo de puta! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! A ver, joder, tío. Es tu swagger, basuma. No tengo balas. No tengo balas. No tengo balas. Lo he olvidado de la historia. 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 Que eres un nigger. Que eres un nigger, madafucker, trocker. ¡No! ¡El pili! ¡El pili! Madafrosky, trotsky. Madafrosky, madafrosky. Ah, frosty, frosty, lol. Madafrosty, trotsky, prosky. No sé qué mierdas estoy diciendo, pero bueno. Holy shit. Madakrorosty, molosty, no sé. Estamos hablando en medio ruso. Trokoplowski, Sporovic, Madafrosky, trotsky, trotsky. Hablamos como se nos hinchan los huevos y ya está. Y ahí, ahí. Madafrosky. No puedes hablar así. Lgamer, que extraño tu guía de OneMonster. Lgamer hoy está pausado, no sé qué le pasaría. Cuéntanos tu vida, Gamer. No, 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 no. Te extraño cuando no subes videos. Te extraño en el corazón. Quiero que no te importa un carajo tu canal, no subes videos. Estúpida persona. No le haces caso a tus suscriptores. No le haces caso a tus suscriptores. No le haces caso a tus suscriptores, es una violencia para el YouTube. No, pero que orquíate cada vez haya que joder. Tres millones de subs si no le haces caso. Tres millones. Oh shit, diga. Tres millones. Tres millones, no pide poco el Matías. La hostia. Tres millones. No pide poco el Matías. No pide... ¿Cómo tenía Jordi Wild especial cuatro millones? Sí, tenía cuarenta mil, ¿sabes? Puta, puta Jordi especial cuatro millones. Tío, que Jordi es un estúpido... Joder, el ciber. Dejar que el ciber ataque, dejar que el ciber ataque a los otros. Comedme los cojos. Sí, nací ya el rey. Dejar que el rey... ¡Morí! ¡Yay! El ciberdemonio. El ciberdemonio. El ciberdemonio. El ciberantonio. El ciberantonio 97. El ciberantonio 97. El ciberantonio 97. Eh, sí. Joder, joder, joder. Los putos que él... Están tocando los testículos, tío. De una forma sensual. A ver, joder. Una forma sensual. Ahí está. No te gusta. Yo te gusta. Matías... Matías que copia este Medun 94. Adiós. Yo me copio de Medun 94. Matías se copia de Medun 94. Yo me muero, tío. Alguno no pilla ahí que soy el mismo, Timon. Sí, es que es la gracia, ¿sabes? Es la gracia porque eres tú mismo, o sea... Claro, imagínate que alguno me diga, deja de copiarte, basura. Deja de copiarte de un tal Medun. Deja de copiarte de un tal Medun. Deja de copiarte de Medun 98. Eres una basura, él, él molaba más. Y soy el mismo. Él molaba más en el 97. El 97, como no subía videos, molaba más. Sí, sí, ahí molábamos todos. Hola, no existe de todo. Tenía 3 años, nada más. Sí, ahí molábamos todos. Y ahí me comían los cojones. Tienes 20 años, ya estás viejo para subir videos. Dijus Dijus. ¿Lol? ¿Dijus Dijus? ¿Qué coño? Ya eres un viejo, no puedes subir videos. ¿Quién es ese? Atravieses hermano. Pedazo de mierda. Pedazo de mierda. Basura. Y todo enojado. Mierda, basura. Te dio cuenta. ¿Quién va segundo? Robocop. Tío, me cago en Jesucristo. No, LOL, LOL. Y voy yo tercero, Antonio. Antonio777. No puede ser. Joder. Joder. Mientras vaya Ro... Mientras vaya Antonio se... Tercero va bien. Ay, joder. 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 Esto parece un video de Perchita. O sea, en vez de Megastix. Pero joder. Tío, que copias a Perchita. Joder, tío. Joder. Joder. Con el PP del Sudet, ya... El coño del padre, el tu hijo y el espíritu esperanza del coño. Mierda. Que... Pero que... Hecho de chorores... Ts una Fruta tío... Tío, crees una fruta. ¿Qué es un cacero, en la spray o? Madre, inundada, tío. A ver quién cae, wey. Te cago en tu padre, ya. T uno pincha, madre. ¿Qué pasa? Me cago en tu...? ya tú querían ser y pero el esteril del golpe a los nada en este caso murió por qué por lo científico de cala y guardar con primas la gaga en realidad el patrón del otro lado es el otro lado del pp. es el lado el pp. es el pp. el pp. es un día la polla de los músculos de la pp. el pp. el pp. el pp. el pp. el pp. el pp. la obra el pp se marca la que eres una forma de modificar el pp. el pp. el pp el pp no basta de que a la vez ¡Te voy! ¡Nunca va a salir! ¡Nunca va a salir Half-Life 3! Pero ¿Quién coño? ¡Va a tomar por culo, hombre! ¡Dios mio! ¡Basta! ¡Dios mio! ¡Va a salir una basura! ¿De qué tal yo le hago? ¡Dios mio! ¡Dios mio! ¡Dios mio! ¡Dios mio! El robot del futuro El robot del futuro ¡Aquí el único robot soy yo! ¡Dios mio! El coño de tu padre ¡No mentiras! El único robot del futuro ¡Dios mio! ¡Por qué el sonido me recuerda a Super Sonic Doom! ¿Por qué también los recarates de Super Sonic Doom? Sí, porque son unos bien pinches vagos y no saben a sacar nada nuevo Que eso diría Darker ¿No es cierto? El solo diría Darker Son unos bien pinches vagos y no saben hacer nada la cabrona es. Puto Darko, que grande. Y Mekro, Mekro Boy, tío. Mekro. Mekro. Mekos, tics. Falta una puta llave, tío, aquí, ayuda. Y la Mekastropa. Y la Mekastropa. Antonio HD, tío. Yo me muero, tío. ¿Quién está haciendo compra-venta ilegal de penises? Rodos, cocos, 777. Eh, ya que le tiran miles. Cos de puta. No, mierda. No, no. Dejan de tirar. Se tiró uno en mi. Ay, ya con la llave llena. Amaba su vida demasiado. Quería suicidarse. Pero que es de quieto, hombre. ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿laughing? El Drinko, który. El Drinko, bordado. El Simicoоде se hice, como... ¿Qué tal a los héroes吗? ¿Qué paso? Mira, mira, mira. Dios que se dice, quiero.. Espero no alimentar nada. Dime, dime, ¿gues lại que se Предo? Mira arriba, mira arriba ¿Qué? ¿Qué dígte? ¿Eh? ¿Qué tengo? Lo voy a adivinar en un momento Vale, vale Los Nintendos Lo voy a adivinar en un pinche momento, cállate ya bien pinche vieja No Pinche vieja Cállate bien pinche puto Pinche... ¡No! ¿Por qué me mataron? Pinche putito Pinche putito Voy a coger a tu mamá putito Me eché a tu mamá Me eché a tu mamá putito Tío, le voy a dar leche de mí palo a tu mamá Putito, putito Leche de mí palo Leche de mi tabla Leche de mí palo y de mi tabla también Tío, que incitan a tener sexo Son unos tronceros Hoy se nos va demasiado, creo yo Hoy se nos va mucho Ay, niga Son unos groseros de mierda De mierda, violento Y se enoja Mierda, se enoja el solo, ¿sabes? Se enoja Se enoja el solo Es la primera vez que escucho esa palabra Ah, no, 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 la escuché por primera vez Se autodenuncia, tío Se autodenuncia por hermosura sexual Se hace otra cuenta y se denuncia con la otra cuenta Se autodenuncia por suculento Se denuncia con la otra cuenta Se dan una cuenta Para desnutirse su vida Ah, no, 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 no Se enoja el solo No, 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 no Oh, mierda Me han bien pinche perforado las patas Pinche Me han perforado lano Me han perforado lano, ándale Comete el pan, como el pan Comete el pan, como el pan Amante la vida más brillante Más echa mierda que un culo de adolescente en fiesta salvaje, tío que una orgia de gays que incitan a las orgias en masa que incitan a las orgias homosexuales que incitan a las orgias homosexuales a ver a ver mgamer mgamer rodococo y mgamer ahora son todos así que me puso delante mira tu quien era era rodococo rodococo 777 me cago en tu padre era el briquindash era el robo plátano era el robo plátano era el basura tío deja de ser basura no pero un puta puta ustedes pasan a la mañana camión de basura tío deja de ser puta que el camión de basura te tiene que pasar a buscar a ti no porque me mato como un bien pinche tío tío basura sin cerebro hola soy yo hola soy un imp hola soy un imp hola soy un imp esto te va a fascinar no se consigue en la tienda de helados se consigue por dólar en la tienda de helados cuesta un dólar en la tienda de helados de la tienda de helados joder que mierda de helados joder que mierda de helados joder hay cuatro miles de cyber de antonios ahí debajo tío cuesta cuatro mil dólares en la tienda de helados y no están ahí cuando los asesinos está la resta en la concha de tu padre te cuesta te cuesta tu vida te cuesta tu pinche vida mamón te cuesta un pene en la tienda erótica te cuesta un pene te cuesta un pene de goma te cuesta un pene te cuesta un pene mire lo que escribo eh te cuesta un pene en la tienda de pollas te cuesta un pene joder pero tío de que están hablando joder de tiendas eróticas ah comprendo pues a ti te cuesta a ti te cuesta los tildos te cuesta un culo los tildos no sé te cuesta un culo me lo recomendaste oh tío que se insultan entre ellos oh que no se llevan bien oh no te cuesta un tildur 께서 te cuesta un boucall te cuesta un cildur en la tienda de helados te cuesta unち eer en la tienda de Dow te cuesta un duem te cuesta un duem cuesta 4000 $ con victor el nazi victor el nazi ahi ahi esta mira te cuesta un ciber en la tienda de do Culture es el chachi que me gustó te cuesta un ciber en la tienda de Doom te cuesta un ciber en la tienda de Doom no hablan en serio no hablan en serio y no pueden jugar Doom el Doom te queda grande tío que no están capacitados no están capacitados mental y psicológicamente para jugar a un videojuego que se creó en el año 84 antes de Cristo psicológicamente psicológicamente nos afectará moralmente tanto que moriremos de sida que más le pongo a ver te cuesta te cuesta un... aparte a ese idiota ahí está joder yo estaba matando un patrón mierda antonio87707 hay que hacer esto hay que hacer esto cada vez que termine sin miedo al menos el último el último no no €n jajajaja te ca � twitter jajajaja te Psychiaro te Psychiaro te其實 jajajajaja jajajaja que mierda 전 no puedo entrar en 10 minutos ahora y que aroca matías, que aroca matías que aroca matías hiciste mucho flut supuestamente pregúntale a Ale, 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 Ale y empezá a una de las matías, yo soy yo te cuesta un sida en la tienda de penes te cuesta un sida en la tienda de netos te cuesta un sida en la tienda rico en la tienda rica, suculenta en la tienda de Santiago en la tienda suculenta pero es que me agregan a un chat que yo me salí, tío ¿por qué otra vez me agregan? por algo me salí, ¿no? porque eres demasiado hermoso para sus papilas gustativas no, es que no quiero verlas sus papilas gustativas, suena intelectual y todo y no tiene que mierda porque eres demasiado hermoso y les atrae sexualmente y me quiquean y te quiquean por ser demasiado hermoso y te quiquean por ser demasiado hermoso que me saco el maldito ser no, no pasa nada a los treinta y cinco, ¿cuando acabemos? no, este mapa no creo que lo acabemos a los treinta y cinco minutos paro el vídeo porque son treinta y cinco minutos me cago en la virgen bendita ya lleva como media hora, ¿no? si, treinta y dos que pasa con la esposa del Jesus lleva bastante la virgen, la virgen Diosito te va a dar dislike Diosito me ama te cuesta Diosito en la iglesia te cuesta Diosito en la iglesia de un dólar te cuesta un crucifijo te cuesta un crucifijo en la iglesia de al lado en la iglesia de helado te cuesta una iglesia de helados te cuesta un dólar en el Vaticano te cuesta un dólar te cuesta un dólar en la concha de Jesús te cuesta un dólar en la concha de tu madre en la concha de tu puta madre te cuesta un dólar recuerden que esto es todo humor señores, pasenlo bien y ahora tío que con jesús no te metes y dolor ricura si, si, una vez un tío me dijo que con jesús no te metas o sea, me doy en serio, sin coño no, la gente se toma todo muy en serio te cuesta una denuncia en el canal de Matías me doy sus iglesias con monjas en moto me mató una araña de mierda hija de mil putas joder, tío te cuesta una denuncia en el canal de Matías te cuesta una denuncia por copiarte de MEDUM94, Matías te copio de MEDUM te copio de un tal MEDUM te copio de un tal MEDUM que molaba más que molaba, era más chido y se enfadaba más que ganaba más suscriptores y se enfadaba más en los años 80 en los años 80 te cuesta un enfado en los años 80 te cuesta un enfado yo para eso no voy yo para eso no voy a los años 80 te cuesta un pepe en el coño de tu padre a ver un pepe en el coño de tu padre te cuesta un condón usado en Mercado Libre en Mercado Libre te cuesta un sicario en el Mercado Negro te cuesta mis huevos joder, 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 tío joder, 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 hay yunio, ademojo el ma-m-m-am-alú jaja bueno, acabamos este mapa que me da tiempo así que joder, que montón de hijos de puta y a que fuera que montón de hijos de puta hijo de puta, dejadme vida, dejadme vida ilaxial, ah vale, yo tengo aquí balas ¡no hayreta, hijo de la pinche, mamá! Te cuesta una bala en la tienda de armas. Ahora, mire el chat otra vez, eh. No, 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 no. No, pero me lo estoy pasando muy bien hoy, eh, la verdad. Eso sí, eh. Me lo estoy pasando bien chido. Tío, que te la tienes que pasar mal si no te denuncio. Te cuesta pasarla bien en el canal de Mecha. Te cuesta pasarla bien, LOL. Yo creo que será al revés. Te cuesta... Te cuesta difícil no pasarlo bien, digo yo. Tío, que Mecha no se ha suscrito a mí. Yo sí. Que ya no se quiere, LOL. Me cuesta una suscripción al canal de Robocom. Si os suscribís a mí, os doy un beso a todos los que os suscribís. Un besito ahí. Hermoso. Yo me suscribí con mis dos cuentos. Hermoso. Se vale de suscribir y suscribirse otra vez. Sí, para que te den beso. Me suscribíos todos. Es que eres un beso zuculero. Eh, te gusta el yaoi, perra. Lo gusta el yaoi, perra. Me cuesta un yaoi. Hostia, ha sido en el minuto 35. Esto es como el que entra ha sido en la segunda parte del encuentro. Sí, estaba ahí. Dice, estaba en el banquillo. Estaba en el banquillo diciendo, voy a salir ahora acá a la cancha. Voy a entrenar. Voy a hacer levantamientos. Estaba con Stab Chop. Me voy a cambiar el nombre y me voy a poner un nombre mejor que le va a gustar más. Le va a gustar el nombre a mis pinches pinches. Ah. Lleva de regalo el Grady. El Grady. Para el cazo. Grady. 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 El Grats. El Grady. Grady. Eso, tengo mi nombre. Rodococco777. Tengo una mandala. ¡Ohhh! Se ve también. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá Frita! Pero qué idas de hoy, ya más grande. ¡Papá Frita! Ay, Karen Miembro, me caí. ¡Papá Frita! Tengo unas papás fritas en mi entrepierna. Me cago en la postia, tío, ya. Me cago en la postia, tío, ya. Me cago en la postia, tío, ya. Me cago en la entrepierna de Matías, tío. En la entrepierna de Matías, tío. ¿En la entrepierna de Matías? No. Ay, Dios. Esto es nuevo, me cago en la entrepierna de Matías. Nuevo insulto del foro de Boom. Joder. Solo en el canal de Mechastic, señores. A ver que va a ser algo nuevo de eso, eh. Me cago en el snap of the bitch, tío. Me cago en Jesucristo, mi amol. Mi amol. Te cuesta un crucifijo. Tío, que Jesucristo es kawaii, no lo insultes. Jesucristo desu. Jesucristo, Jesucristo desu. Desu. Sí. Jesucristo kawaii desu. Que con Jesucristo no te metes, vas... ¿Quién es AHAAX49? Que te cuesta un Hax, un Sandronum. ¿Quién es AHAX4949? Oh, qué rico. No sabéis quién es. Uuuuuuuu. MLG, tío. Pues yo le dedico esto. Don. Tío, que incitas a tomar cerveza, hijo de la grandísima reparida concha. Por eso te dedico esto, imagínate que... Todo, tío, me cago en ti. Imagina que se mira el tío y habla español y beso. Es que le dedico esto. Me denuncia por difamación a su propia voluntad. ¿Qué? ¿Pero por qué no brincas, hijo de la grandísima puta? Tranquilo. Se enfada todo. Yo lo veo jugar DUN, a veces y me muero, tío. A jugar el de... Tío, es que no brinca. Es que no brinca, tío. Parece que se le quieran las piernas al hijo de puta o que le pesan los testículos. Me cago en todo. Te cuesta una pierna. Loool. Me cago en la cona. Me cago en la cona, es Folagor. Me cago en la cona. Es Folagor, me cago en la cona. Me cago en la cona. Me cago en la cona, voy a subir a un Pikachu al nivel 415. Me cago en el cono. Hey, muy buenas a todos, aquí Rodocon comentando. Hoy les trae un play de Minecraft. Eh... Aquí Rodocon. Y si no les gusta, pues... Voy a disparar los cojones, que lo voy a subir igual. Solo me interesa el Machinimo, ¿ok? Cállense. Niño raro, de mierda, tío. El partner. Hay un click aquí, tío. Me cago en Machinimo. Me cago en Machinimo. Me acabo de tirar ya. Este video parece diferente. ¡Poder, me cago! Me cago en Machinimo. Me tiré hasta mí antes, te lo debía. Bueno, superestable, el glitch este raro. Tío, que me duele el Pepe. Me cago... Me cago en Machinimo. Jeje, ya estaba saliendo. Jajajaja. Muérate. Bueno, yo vine a ver. Te cuesta un dólar. Te cuesta un dólar a la tienda de las joyas. La tienda de helado encima de ellos. Adiós, araña. Adiós, araña. Adiós, hija de puta. Me cago en tu padre ya. Me cago en tu padre. Me cago en tu padre. Me cago en tu abuela. Adiós, araña. Adiós, araña. Adiós, araña. Eso pareces. Un culo. Eso pareces un culo, tú. Eso pareces un culo. Un culo. María Santa de Cristo. LOL. Qué coño con los nombres. 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 Qué coño. En la tienda de helado. Tío, que tenéis nombres subliminales nazis. Meca. Eh, dime. Hay mensajes subliminales en tus videos. Cuando tú quieras, compañero. Que aparecen triángulos en tus videos. Porque si yo un día quiero y no estás ocupado. Claro. Bueno, bueno. Sí, sí. Sin problema. Y tú normalmente quieres viciar, pues no hay problema. Que aparecen triángulos en tus videos. Le dices algo, tío. José, deja de viciar. José deja de viciar y- y y。 Aparecen triángulos en tu video. Ella no está jugando que triste. Okay. Voy. Viéate el chat, porque lo he hecho amando. Ya tengo 22.000 tapes. Nooo, porque veintincochabajo. Tengo 22.000 сцен. 22.000 tapes. 22.000 tapes. Tenia. Bueno, ya sabe que pronto, tenia. Me va luna de os. En tad box. Me va luna de Odering, lol. Cómo mola este. Este va respirado en el... en el sony que en el super sonic antonio por ciento el super sonic antonio pero que me gusta mucho de hecho el super sonic doom me gustaría grabarlo a mi aunque dijo que por experiencia de mi tía oh shit madafucka mima que es eso tío joder que es eso no 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 pero qué coño era eso tío caigase amigo caigase pero en serio se está agarrando todo lo que yo quiero se cuesta un padre en el coño de tu madre en el orfanato de al lado en el orfanato de al lado se cuesta un coño en el puticlub de al lado en el que no en el puticlub en el puticlub tío que dicen que si tocas a una puta te infectas de sida que te infecta de dios que con solo mirarla ya te agarras sida chicos esto es humor negro no nos toméis en serio y con solo mirarla te agarras sida no creo que hay alguien en serio que se lo tome tan en serio tío no creo ya con tantas bromas que hacemos nuestro humor es muy negro tío que son nazistas si lo toman en serio le cuesta un bloqueo es tan negro que obama le tenia miedo a que entrar antes a su presidencia nooo eso es hacer humor negro eso es hacer humor negro eso es hacer humor negro si literal es tan humor negro que que era amigo de will smith es tan humor negro que te cuesta un dólar es tan humor negro que se jota le tiene miedo y no es racista para nada de eso es un chiste si no tío que son racistas igual los denuncios estupido dislike y denuncia te cuesta un dislike y denuncia en la tienda de al lado en la tienda de al lado osea venden dislikes tío que al final te toca haciendo el aladero venden dislikes y denuncias la denuncia se vende por separado la denuncia vale 3 euros araña hija de la grandisima el combo te sale 10 euros el dislike y denuncia combo breaker madafaka madafaka te cuesta un dólar en el mcdonald te cuesta un madafaka en el en el en el en el en el te cuesta una denuncia en la concha de tu pan te cuesta una denuncia en la puta de tu madre mire mi nombre mire mi nombre mi nombre es la hostia tío la mandarina del domate tío lol que te burlas de mi tío ostia mandarina que te copias de matias lol todos se copian todos se copian de matias en el fondo todos somos matias no pues a mi y matias ya ya ahora ya me dejo entrar hashtag todos somos matias todos unidos por un mundo mejor por m2 todos unidos por una persona matias fps45 de 45 lo juro por el culo te la inco 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 tío tío que todo lo siguen cosas en el culo ay as negro asqueroso negro que se lucen sin ser tan cosas en el culo no por el culo te la inco basura te metes un 95 por el culo te la inco inco tío que ayer tu madre estaba en casa de mis piernas uno me dijeron a veces me de un 96 me de un 96 ay 96 tío es que bueno tío eso es la hostia hay mucha gente que es buena comentando otra que parece tonta pero otra que pasa tío de gilipolles la gente de verdad suele comentar cosas reales o concisas no tonterias o sea o o sigue las bromas que es lo que me gusta que sigan las bromas cago en tu padre me cago en tu padre me cago en tu pinche madre pinche pinche de los pinches eres un pinche tío deja de ser un pinche tío deja de cagar un sectorio tío deja de ser un pinche por qué por qué robo como es así porque es un ahora lo voy yo parece que se estas cagando te llevamos 45 minutos es un día que se dejaran cagar en el escritorio tío 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 usa papel higiénico cochino de mierda cochino de mierda tío que me cago en Antonio me cago en Antonio deja de ser un cochino pinche de mierda deja de ser un cochino pinche cerdo pinche puto de la pinche eres un pinche eres un pinche 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 suscrito pinche idiota pinche es un pinche 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 Es un pinche, es un pinche Tío, que incitas a pincharse drogas Es un pinche que se pincha Incitas a Incitas a inyectarse Incitas a la cocaína A la cocaína, LOL LOL ¿Nada te pasó? Yo estaba abajo del agua, o sea, what the fuck ¿Qué cabrones, hijos de mil penes? Cabrón 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 Y Erupta y todo Esto es la hostia, por Dios Tío, que es un pochino Tío, maldito puerco, idiota Que mi novia estaba comiendo y se vomitó en mis pies Se vomitó en tus pies, le manda Pero no sé si te quiero dar un mensaje a subliminal, tío Sí, sí, que te haya... Que hay un triángulo en tu opinión LOL LOL, ¿dónde? ¿dónde está el...? ¿Cómo, cómo, cómo? No, nada, nada, nada No, no entendí esa No entendí En el link ¿Cómo se le va a la olla a los motíos este? Tío, es que la mandarina Es que la mandarina es un cítrico que produce vitamina C No, no, yo No, que produce vitamina... Y lo peor es que es cierto, ¿sabes? Es que lo peor es que... Produce vitamina... Vitamina Z ¿Puedo decir vitamina... para tener poderes de Saiyajin? ¡SOL! Se transformó en Super Saiyajin ¿Qué cojones? Se transformó en Super Saiyajin fase 3 AGHH Y estos poderes superarazo... Super Saiyajn Super chingón Super chingón fase 4 Super chingón Super chingón fase 4 Super chido Super chido fase 80 Mi ma, yo, la mandarina y yo vamos en primero y segundo La mandarina y yo La mandarina y yo La mandarina, tío Digo que se burlan de sus amigos, que se va a enojar La mandarina y yo, le ma Siempre y cuando no se pasen de rock, no menos Yo con Matías ya saben que es de broma, pendejo Pendejos Pendejo, que eres un pendejo, cállate la boca ya, pendejo A mi me lo dices a la cara, pendejo Viva Chave, pendejo ¿Qué has dicho de mi amigo, Pipa? Que te reviento Viva Maduro Viva Coloduti Viva Coloduti Viva Coloduti Viva Coloduti Que te reviento, Pipa Te reviento, Pipa Que has dicho de mi madre Te reviento, eh Que has dicho de mi madre, hijo puta Que te reviento, Pipa Que te reviento Puto Rubio, es que grande Puto Rubio Que te copias de Rubio Tío, que te copias de Rubio Tío, que te copias de Rubio Claro, Rubio sube Doom, ¿verdad? Sube Doom De toda la vida, Javier De toda la vida Que se destrozó la vida Y le hizo una guía a Chuck Norris, igual que tú Le hizo una guía a Chuck Norris Sí, pero él le fue 10.000 veces yo Le hizo una guía al Chuck Norris Este juego ya me está chupando un hueón Tío, que te me chupaste un hueón Que me chupaste un hueón Tío, que le hiciste a chupar testículos Tío, que le hiciste a chupar testículos Tío, que incites a chupar testículos Tío, que es chido Y eres una guía Tío, me muero Tío, que eres cúpido Me muero, Matías, dame algo de cerveza. ¿De cerveza? ¡No! Dame algo de cerveza. Tío, que te copiaste a rocó por tomar. Respirador artificial. Tío, que te copiaste Jordi, igual, por tomar su agua mineral. Agua mineral. Pendejo. Pendejo, deja de ser pendejo. No, porque me mataron, joder, voy a llorar de tristeza. Voy a llorar de tristeza. Tiene un problema en la nariz. Tiene un problema en la nariz. Yo me muero. Yo me muero, tío, por dios. Este vídeo es demasiado. ¿Dicho de mi madre? Estaría para grabar cosas así, eh. ¿Qué te he dicho en Madrid, hijo puta? ¿Qué te reviento, Pipa? ¿Qué te reviento? Las mandarinas del 94. A ver, voy a poner mi nombre normal, ya. Ahí está, López. A ver cómo quedo yo que entré. Bueno, te deé tercero y entré después, eh. Seis minutos, normalmente. Yo quedé de segundo, eh. Yo quedé de segundo. Bueno, pues, lo dejamos aquí. Así que nada, ya llevamos 51 minutos, LOL. En fin. What? Adiós a todos. Cuídense. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Oh, eso va para gigante, tío. Cuánto grudir, el marco. Vale. Adiós. 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 Adiós.